Para mí representar a México, yo creo que es una de las satisfacciones más grandes que he tenido en mi vida. He tenido la oportunidad de estar en una fiesta del Caribe, pero imagínate, ahora que es en nuestra casa en México, tener a toda la afición de Liga Mexicana del Pacífico y de todo el país en singular, yo creo que es lo más importante para mí, yo creo que sería la fiesta más grande de todos.